Hola amigos, bienvenidos de nuevo a la cocina de mi casa. Muchas gracias por haber preparado mi receta pasada y por haber dejado todos sus comentarios. Y ahora la receta que vamos a cocinar el día de hoy van a ser unos juguitos de salmón. Y pues vamos a cocinar esto porque la fecha que es, como es fin de ciclo, entonces por las graduaciones y lo que terminan las clases o también como hoy para descansar y tomarlo con una botana. Entonces los ingredientes que necesitamos para nuestras colitas son mostaza, a mí me gusta la verdilla porque sabe muy rico, pimienta, sal, aceite de olivo, aceitunas ya picadas, queso crema, salmón ahumado y pan, puede ser blanco o puede ser integral. Y para empezar vamos a necesitar nuestro pan, vamos a necesitar como aflararlo con el rodillo y extenderlo lo más que podamos para que quede el producto. De preferencia no hay que dejarlo en las orillas y se las vamos a cortar de una vez o cuando lo aplana se va como calentado. Bueno y aquí ya tenemos todos nuestros panes aplanados y los vamos a cortar con un mole tratando de que no queden las orillas. Y así nos queda nuestro pan y así con todos. Y así nos deben de quedar nuestros panes así delgaditos y como de estos también. ya que nos quedan nuestros panes, ya aquí yo estoy haciendo unos integrales y unos de pan blanco, los vamos a tener que enrollar y pues aquí tengo un cono que yo hice con papel aluminio, corté un pedazo de papel aluminio y luego formé el cono para que salga mejor la forma. Entonces vamos a ponerla así y lo vamos a ir enrollando. Lo mejor es que también le pongan un panillo para que no se vaya a soltar y no se vaya a romper. Bueno y pues así debe quedar con el palillo, ahí como que sube, baja y sube nada las dos veces y pues así deben quedar todos. Bueno y como ya terminamos aquí, ahora les voy a mostrar como hacer uno sin el conito de aluminio. Entonces nada más sería igual enrollarlo con cuidado para que no se rompa porque es más difícil. así. Así deben de quedar nuestras palitas, deben quedar con un buen espacio aquí adentro para que le podamos poner un relleno. Y pues ahora es tiempo de dorarlos para ir avanzando nuestra pala. así. Así es. Así es. Y ahora empezaremos a dorarlos. mejor, es mejor, es mejor empezarlos a dorar de la parte del panillo para que se empiecen como a cerrar. entonces empezamos a dorarlos. Entonces. Hay que estar los cuidando mucho porque es muy fácil que se quemen, entonces hay que tener cuidado. Bueno y mientras dejamos aquí nuestros conitos dorarse, vamos a seguir con el resto de nuestra preparación. Y ahora vamos a necesitar nuestro salmón, vamos a necesitar picarlo. Bueno y al picar nuestro salmón, aquí estamos usando 100 gramos de salmón para 8 palitos, entonces considerenlo más o menos para la cantidad que quieran hacer. Así es. Hay que picarlo muy pequeño para que pueda acabar en nuestro picón. Bueno y mientras terminemos de picar esto, vamos a fijar nuestros conitos para que no se nos vayan a quemar. Bueno y como ven aquí ya nuestros conitos se doraron por un lado, ahora es tiempo de voltearlos para el otro para que se doran uniformemente. Y ahora continuaremos picando nuestro salmón. Bueno y aquí ya terminamos de picar nuestro salmón. Ya está muy bien picado y ahora es tiempo de agregarle los demás ingredientes. Ahora vamos a poner el salmón en el bowl para ponerlo hacia nuestra mezcla. Y ya que tenemos todo el salmón en el bowl, vamos a agregar las aceitunas. Ya estas aceitunas ya están picadas para ir adelantando. Y ahora vamos a incorporarlo para que quede por todas partes todo. Bueno y ahora que ya agregamos la aceituna, es tiempo de agregar el aceite. Hay que agregarle un poco para que no le cambien el sabor, solo que le doy un toque. Si ven que la consistencia todavía es como principal, le pueden agregar un poco nada más como para que se integre más. Bueno, ya que terminamos de agregar esto, ahora vamos a agregarle un poquito de pimenta, no demasiado, solo para que le doy sabor. Y tantita sal. Lo integramos. Muy, muy bien para que todos los sabores se junten. Bueno y como ven aquí, ya cambió bastante, ya todo se integró y ya se ve muy diferente. Entonces ahora es tiempo de continuar y pues vamos a terminar nuestros panes. Y como ven nuestros colitos ya se terminaron de dorar, entonces es tiempo de llevarlos porque ya están listos. Y continuar con lo que sí. Ahora vamos a necesitar nuestro queso crema y lo vamos a empezar a cremar para que quede más suave. Ya les recomiendo mucho que esto lo hagan o con un batidor de agua o con una espátula. Y también les quería comentar que necesitan más o menos 50 gramos para 8 colitos. Quedan quedan muy, muy bien afirmados. Y aquí ya terminamos nuestro queso crema, ya se ve muy diferente, ya está muchísimo más suave y es tiempo de ponerlo en una duya. Aquí ya tenemos nuestra duya, aquí con su figura. Y acá tenemos, por si no tienen ustedes duya, tenemos una bolsa que podemos usar como duya, ya no recortamos aquí. Y ya se puede usar. Ahora vamos a usar esta. Y le vamos a poner el queso. Listo. 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 Y pues hecho de reformar nuestros colitos. Esta la vamos a dejar ahorita a un lado. Y ahorita la continuaremos usando. Aquí tenemos nuestras colitas y les vamos a ir quitando el palillo. Con mucho cuidado para que no se vayan a rotar. Y listo. Y miren como quedaron. Están muy duros y no se rompen. Entonces están muy bien. Ahora es tiempo de rellenarlos. Vamos a empezar juntándoles un poco de mostaza. La mostaza. Lo sentamos un poco por todas partes. La mostaza le da un muy buen toque porque sabe muy diferente sin la mostaza. Ahora les pondremos un poco de salmán. Se lo iremos poniendo poquito a poquito. Y pues ya terminamos de rellenar nuestras colitas. Y ahora les pondremos nuestro queso. Necesitamos agarrarla. Primero necesitamos bajarla en todo lo que había quedado. Después tenemos que girarla. Y agarramos así. Para botarla. Bien. Aquí le ponemos un poquito. Bueno y aquí terminamos ya nuestra receta. Miren como han quedado nuestra colita. Ahora vamos a emplatarlos. Y bueno hemos terminado nuestra receta. Espero les haya gustado mucho. La hice con mucho cariño para ustedes. Y la verdad están muy buenos. Espero los prueben. Y se los recomiendo mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Adiós.